Este es el reporte desde el Pueblo Mágico de Tecate. La regidora Carolina Fraijo estuvo con nosotros y nos platicó acerca de los planes que tiene para la apertura del rastro municipal. Estoy pendiente de las gestiones que quieran hacer, siempre estoy para escucharlos. Lo bonito de todo es que no me debo a ningún partido político, soy independiente, me debo a los tecatenses, nada más. También dijo que este rastro municipal pues tiene varios años en abandono, por lo cual es importante llevarlo a cabo de nuevo y reinstalarlo para la comunidad de este Pueblo Mágico. El rastro está cerrado desde el 2017. Pues le hemos estado metiendo muchas ganas ahorita al tema del rastro y ahorita que estamos a punto de terminar el proyecto, el rastro, ¿por qué le he metido tantas ganas? Pues porque es un tema de salud, es un tema de salud, es un tema donde siento que, aparte que es una obligación del ayuntamiento tener un rastro, dar fe de que los bovinos están en un buen estado para consumirse, pues ahorita no tenemos y hay rastros clandestinos y hay veces que llegan los bovinos ya muertos y pues nada más los meten al canal, o sea, a destazarlos y a venderlos y al final del día pues no sabemos lo que nos estamos comiendo. Si ya vienen muertos, pues de una neumonía, de clostrodia, de que por lo regular fallecen los becerros y es como un virus. Entonces si nosotros no traemos bien las defensas, se vuelven cepas. Entonces una de las enfermedades que nos puede dar es hepatitis cuando fallecen de cleostridia. Entonces pues me he metido mucho en el tema y pues al final del día pues lo podemos hacer un rastro metropolitano. Bueno, tenemos Ensenada, tenemos la Cuenca Lechera, que es acá de Rosarito, y tenemos Tijuana, que tampoco tienen un rastro como tal. Creo que Ensenada sí tiene un rastro, pero pues también creo que ya están las últimas. Informo para ustedes, Isis Goyas en la Cámara, Jorge Horta, Primer Sistema de Noticias.